Hola que tal buenas tardes este mi nombre es Maximiliano Pérez Gil de la carrera de mantenimiento industrial en la Universidad Tecnológica de Puebla el día de hoy vamos a implementar lo que es un circuito lógico combinacional pasándolo a un PIC 16F84A utilizando la herramienta de Multisim, PIC C Compiler y pues obviamente el PIC 16F84A ok vamos a empezar ok como podemos ver en este primer ejercicio tenemos un circuito lógico combinacional de tres entradas una salida tenemos una compuerta AND y una compuerta OR tenemos una función de salida un poquito larga como la podemos ver de este lado la que estoy moviendo en estos momentos pero utilizando el mapa de CARTNOW que es con el que nos da más corto en nuestra función nos da como resultado A por B más C nuestra función total final y tenemos una tabla de verdad que está del lado izquierdo que ojalá la puedan alcanzar a ver en el vídeo y pues vamos a empezar a lo que son los códigos ahora tengo que aclarar que tengo un problema con mi computadora ya que no me crea las carpetas para hacer los códigos entonces por practicidad pues yo tengo todos mis códigos en un blog de notas los cuales pues voy a voy a copiar y pegar pero pues obviamente les voy a explicar paso a paso de como lo hice para que no haya ninguna duda y pues podemos ir aclarando paso por paso ok empezamos tenemos aquí nuestro primer problema nuestro primer circuito que este es nuestro código lo voy a proceder a copiar y lo voy a pegar en el PICC Compiler pegamos aquí bueno cortamos todo y lo pegamos ok ok vamos a empezar paso por paso para que vayamos juntos como podemos ver en la primera línea tenemos la librería en esta librería se añade una directiva que se tendría que utilizar el PIC que estamos utilizando como vuelvo a repetir en este caso estamos utilizando el PIC 16F84A y se tiene que cerrar con un punto H la segunda línea es un Fuse es un XT es un cristal este es el cristal de cuarzo que como lo vamos a ver a continuación no lo vamos a utilizar en el circuito de multisim en el simulador ya que pues como su nombre lo dice es un simulador o sea lo podemos usar sin cristal que es una ventaja pero aquí en estos códigos si es muy muy importante que lo tengamos que poner pues para que funcione de manera correcta ok tenemos el Use Delay que es la velocidad del reloj o la frecuencia del reloj perdón este estamos trabajando a 4M que quiere decir que a 4 millones de ciclo por segundo y tenemos lo que es el Use Stand I.O que es la entrada y la salida de la compuerta B porque sabemos que el PIC tiene dos compuertas A y B en este caso pues estamos usando la compuerta B una vez teniendo estos códigos pues eso obviamente es muy muy importante ya que pues esto es lo que incluye el reconocimiento de todo lo que vamos a hacer digamos es lo principal que tenemos que hacer para empezar a programar y después tenemos el Void Main que después de esto ya podemos empezar a lo que son a crear nuestros códigos obviamente tenemos que tener la llave de entrada abierta y cerrada y pues vamos a empezar a hacer lo que para pasarlo nuestro circuito a lo que es nuestro PIC a nuestro Multisim perdón empezamos aquí yo tengo un bucle WILE ahora este bucle WILE para que sirve este bucle WILE sirve para que nuestro LED se mantenga prendido permanentemente por ejemplo si yo hago que mi LED prenda y apague y yo uso este bucle WILE pues va a hacer que prenda y apague permanentemente sin necesidad de usar muchos códigos con este bucle WILE pues yo hago para que mi LED se mantenga prendida permanentemente ahora podemos ver que tengo aquí abierta otra llave y empezamos que empezamos con un IF este IF que significa este IF significa que si yo tengo uno en la entrada voy a tener uno en la salida y si yo tengo un cero en la entrada obviamente pues voy a tener un cero en la salida ok empezamos tengo una entrada por el pin A0 y aquí podemos ver que tenemos estas connotaciones que es así esta que es una una AND y es una multiplicación una multiplicación que se multiplica por la entrada por el pin A2 que es donde yo tengo conectadas mis entradas y este que es una suma que sería una OR una OR es una suma entonces estamos hablando bueno repetimos es entrada por el pin A0 por entrada por el pin A2 más la entrada por el pin A3 entonces hablamos que es multiplicación y suma ya sabemos que este es una multiplicación y este es una suma ok es que estos hay que tenerlos muy presentes ya que son los que más vamos a ocupar en estos ejercicios aquí tenemos una salida en alto por el pin B6 que es bueno es el que yo elegí para que salga mi LED y cerramos con un punto y coma o un ELSE que es una salida en bajo por igual por el pin B6 este es si marca en 1 y este si marca en 0 ok ya lo tenemos así cerramos nuestras llaves como por ejemplo esta última llave es de la principal de la primera y esta es del abajo de Y le damos en compilar esperamos vemos que no tenemos errores perfecto y nos pasamos a la aplicación de Multisim ok aquí en Multisim pues es muy sencillo cuando ponemos colocar componente nos metemos a aquí en MSU aquí nos metemos a PIC y aquí tenemos PIC 16F84A que es el que estamos utilizando perfecto lo colocamos aquí ponemos un nombre le ponemos trabajo profesiva siguiente ah perdón no tiene que tener espacios ok siguiente aquí en estándar la cambiamos por archivo externo ex proyecto 1 si lo dejamos en proyecto 1 siguiente que le ponemos en terminar y pues nos los va a crear ok ahora necesitamos una fuente de voltaje pues para energizar nuestro trabajo lo cual es las vamos a sacar de aquí tenemos aquí en Power Source necesitamos este un VREF lo conectamos en el pin número 14 lo conectamos y quitamos etiquetas para que nuestro trabajo se vea más limpio y pues se vea más presentable ok quitamos todas aceptar pues copiamos control C y colocamos otra en la patita número 4 que es el master clear que es como un un reiniciador si le entra un cero se va a reiniciar nuestro trabajo entonces por eso que hay que protegerlo para practicidad yo lo volteo hacia la izquierda y lo bajo un poquito y así lo dejo necesitamos una tierra que igual lo vamos a sacar de aquí ground sacamos lo conectamos a la patita número 5 al BSS y necesitamos unos digital source que son unos digital constant necesitamos 3 bueno de aquí voy a sacar nada más uno le quito etiquetas igual para que no se vea tan saturado de letras y quitamos etiquetas uno quitamos esta quitamos esta aceptar control C control B otra control B otra y ya obviamente ya las tenemos más limpias y conectamos como habíamos dicho que esta la teníamos a la patita 0 esta la teníamos a la patita 2 y esta a la 3 ok y necesitamos un LED de prueba que en este caso sería verde como habíamos bueno yo como había comentado bueno quitamos etiquetas como yo había comentado yo lo yo lo conecté al pin 6 digo a la patita 6 que sería el pin 12 y ponemos todos en 0 ok y aquí le damos doble clic al pic le ponemos en valor y aquí en velocidad de reloj en vez de 12 le cambiamos a 4 como habíamos dicho le estamos trabajando a 4 millones de ciclos por segundo la cambiamos a 4 nos metemos a código en propiedades y nos metemos a proyecto 1 que es en el que estamos trabajando ponemos archivo código máquina le ponemos y tenemos aquí este trabajo que diapositiva 4 abrir aceptar aceptar ok le damos en iniciar y pues ahora con la tabla de verdad que tenemos aquí vamos a ver si es verdad lo que tenemos en la tabla de verdad sabemos que A0 B0 y C1 A0 B0 y C1 y tendría que prender nuestra salida A0 B0 y C1 y podemos ver que si prende nuestro LED es A0 B y C1 entonces A0 B y prendo B perfecto prende nuestro LED es A y C apago B prendo A A y C y perfecto prende nuestro LED A y B A y B este no apago prende nuestro LED muy bien muy bien prendemos los 3 como podemos ver nuestra tabla de verdad bueno comprobamos que nuestra tabla de verdad si tiene razón o sea si prende nuestro LED así como las pruebas que hicimos y así tenemos que ver con cada uno de los circuitos lógicos combinacionales ok y pues le ponemos aquí en detener para pues hacer el otro circuito ok podemos ver que aquí tenemos bueno esto si es verdad ya lo comprobamos y nos pasamos a este otro circuito que podemos ver igual son tres entradas una salida lo único que cambia es que aquí tenemos una NOT que es una negación tenemos nuestra función de salida que aquí está y nuestra función booleana con el mapa de Carnot es C negada B A negada más C nuestra tabla de verdad igual está de nuestro lado izquierdo como lo podemos ver y este voy a proceder a copiar lo que es el código de mi segundo problema o de mi segundo circuito control c y aquí está me paso aquí y lo pego ok podemos ver que esto no se cambia para nada lo que es la directiva el pie el cristal el reloj la compuerta B el void main y el bucle white esos no se cambien ya esos ya se quedan lo único que se va a cambiar es esto lo que es el if y el else aquí podemos ver que como tenemos una una NOT una AND y una OR pues tenemos que negarlo eso la negación aquí con este es así y así es como se niega bueno bueno así es una negación en una compuerta NOT NOT es negación ok y aquí podemos ver aquí se tiene que poner antes del pin A para que obviamente se llegue a negar todo entonces negación es entrada por el pin A por entrada por el pin A2 perdón el pin A2 por negación entrada por el pin A3 más la suma de todo esto por la entrada del pin A3 que es donde yo tengo mis entradas la tengo en la 0 en la 2 y en la 3 tenemos una salida en alto por el pin B6 no sé por qué aquí me marca 3 por el pin B6 perdón igual cerramos con punto y coma o una entrada una salida en bajo por el pin B6 este lo compilamos esperamos que no tengamos errores no los tenemos perfecto y nos vamos a multisim aquí ya podemos pararlo y como le vuelvo a repetir como tengo errores bueno tengo problemas a la hora de crear lo que son carpetas entonces yo preferí de una vez crear el pic ya lo configure pero como le vuelvo a repetir o sea no sé por qué me pasa eso que no puedo crear la carpeta y tengo que usar siempre la misma entonces lo único que hacemos es lo mismo ya está configurado el valor A4 lo único que cambiamos es código propiedades nos metemos a diopositiva 2.1 ponemos buscar y es esta le ponemos abrir le ponemos aceptar aceptar le damos en que bueno obviamente vamos a poner que todos marquen 0 y pues le damos en ejecutar ok podemos ver que pues está apagado ok y checamos nuestra tabla de verdad checamos que A0 B0 y C1 A0 B0 y C1 tendría que prender perfecto si prende nuestra LED en la entrada en la salida número 6 B0 digo B1 B1 perdón y los demás 0 este la apago B1 muy bien prende nuestro LED eso quiere decir que vamos muy bien B y C bien si prende A y C apagamos B prendemos A perdón y muy bien si prende nuestro LED y checamos las tres obviamente pues si sirven las tres ok prende nuestro LED si las tres están prendidas en uno perdón ya lo comprobamos comprobamos el segundo circuito vemos que nuestra función es correcta vemos que nuestra tabla es correcta y vamos con el último circuito en el último circuito que aquí podemos ver que tenemos dos compuertas NOT y dos salidas este es un circuito más más interesante podríamos decirlo porque pues tienes que ver cómo hacerle para que pues salgan las dos salidas de manera correcta ok como podemos ver tenemos dos compuertas NOT una AND y una OR nuestra función es A negada por B en la salida 1 que es esta y B negada más E negada en la salida número 2 ok igual nuestra tabla de verdad está del lado izquierdo y pues vamos a hacerla con el programa que igual ya la tengo aquí control C y pixel compiler y aquí aquí podemos ver como lo vuelvo a repetir esto ya no se cambia para nada esto ya se queda y aquí podemos ver que en if tenemos una negación en input en la entrada en el 0 por la entrada en A2 y tenemos una salida en alto por el pin B4 que bueno pero es precisar yo lo elegí así puede ser en la entrada B0 o en la entrada B1 y en la entrada B4 y así eso ya se puede eso ya depende de cada quien pues a mí para mí se me hacía mejor que la salida sea en B4 y o una entrada una salida en bajo por el pin B4 sin marca 0 igual aquí ya en nuestra segunda salida es una negación entrada en el pin A2 más la suma de la entrada del pin A3 y la salida en alto por el pin B5 que como les comento yo usé B4 y B5 o una salida en bajo por el pin B5 ok damos compilar esperemos que no tengamos el del pin A4 y B5 nos hacía y B5 y B5 y B7 y B3 y B5 o una salida l door daba el pin A4 o una y B5 su 집 llor y B5 Gracias. Gracias.